Carmelina de Los Ángeles, episodio 13 España, corte del rey Fernando VI Mientras que el rey había dispuesto la búsqueda en Europa, su majestad, la reina Bárbara de Braganza, preocupada por la huida de la princesa Gabriela, desde el primer momento envió en secreto al nuevo reino de Granada un heraldo real de primer nivel, alguien de confianza que conocía personalmente a la princesa gordita y altanera, y lo envió para que la buscara en silencio Ella, su majestad, aunque sabía que las comunicaciones con América tardaban meses en llegar, impaciente esperaba alguna razón La reina Bárbara de Braganza, la más culta, la nacida fuera de época, estaba preocupada Santa Fe de Bogotá, capital del nuevo reino de Granada El rey José Solís, preocupado y atareado en la mejora de los caminos de su virreinato, atendiendo las insinuaciones de su secretario, el secretario de Urriento, ordenó la mejora del camino, y la construcción de lo que se llamaría el Puente de Sopo Es de aclarar que en esa época, la hoy llamada Sabana de Bogotá, permanecía llena de humedales Humedales producto de un lago milenario desaparecido Y por esa razón, en esa época del virreinato, los caminos se hacían siguiendo las rutas de los indios Los hacían por la falda de las montañas Tiempos de Colonia Municipio de Sopo Territorio de la Nueva Granada Hoy, Colombia Después del bochornoso episodio con la japonesita muerta de hambre Obligada a sentarse en una basenilla Gabriela la desdichada y Carmelinita de Los Ángeles fueron al pueblo Y allí, después de que la Gabriela desdichada vio al señor no conocido de nadie y le temblaron las piernas Finalmente llegaron al albacén situado en una esquina aledaña a la iglesia Una iglesia en cuyo atrio los fieles se aglomeraban consternados porque el señor cura no había dado misa Ya en el albacén central del pueblo, quitándose y guardando las cosas blancas y flexibles Que como gelatina de pata tenían en sus bocas Las dos mujeres las guardaron en las bolsitas de cristal blandito Luego, compraron unos vestidos y unas alpargatas de fique como las que ellas usaban Todo para vestir y calzar a la japonesa En esos momentos, la Gabriela langaruta y desdichada Mientras la Carmelina era atendida por el dueño del local Se asomaba constantemente a la puerta del almacén para buscar Suspirando y con la mirada Al señor no conocido de nadie Con tan mala suerte Que en la última asomada Se topó de frente con el tal señor no conocido de nadie Quien entraba al almacén En ese momento, ya no tenía capa Era un hombre alto de porte nórdico Corpulento y musculoso Entonces, con un acento puramente español El no conocido de nadie mirándola desde arriba preguntó ¿Buscáis a alguien? A la sazón Al ser descubierta Y como respuesta femenina natural La Gabriela venida productiva se puso altiva Miró de arriba abajo al señor como repudiando el saludo Y luego, con batida de pelo y todo Se giró despreciativa Y fue hacia la Carmelina Carmelina Carmelina, ocupada en pagar y recoger el paquete de las compras Envuelto en papel encerado y amarrado con cabulla No se dio cuenta del encontronazo Y en ese momento, al voltearse llegó Gabriela Quien para no caerse porque las patas le temblaban Agarró de un brazo a su amiga Y las dos se dispusieron a salir Carmelina Carmelina no entendía que pasaba En aquel momento, parado en la única puerta del almacén El no conocido de nadie Alto y corpulento Como saludando Quitándose el sombrero tricornio Se agachó E hizo una gran venia al estilo de la corte española Con tan mala suerte Que al agacharse se le cayó la peluca En esas épocas coloniales Era común que los señores Imitando a la realeza de la corte Llevaran pelucas blancas La peluca rodó por el suelo de tierra apisonada Y preciso fue a detenerse en los pies de la Gabriela Y oh sorpresa El caballero no conocido de nadie Era calvo Si A pesar de su juventud 30 o 35 años Era calvo Es de anotar Que la alopecia en esa época era rara Solo se veían los más viejos Y era símbolo de inteligencia y respeto Con la caída de la peluca El hombre inocentemente se puso trémulo Gabriela y Carmelina sintieron ganas de reírse Pero llevadas por el recato de esos tiempos Contuvieron la risa llevándose la mano a la boca Entonces Gabriela La venida productiva En una actitud grosera Patreó la peluca Una peluca Que cosa extraña Al salir disparada por la patada de la Gabriela Se elevó y fue a parar directamente La mano estirada del caballero calvo No conocido de nadie Entonces Sin mostrar afán y con dignidad El no conocido de nadie se colocó la peluca Se puso el sombrero tricornio Y como tembleque Siguió mirando a Gabriela Gabriela Apenada por su actitud grosera e involuntaria Se sonrojó Y agachó la cabeza Las dos mujeres al salir Al cruzar la puerta del almacén Rieron a carcajadas Pero no se burlaban de lo calvo Sino de los temblores del señor grandote Entonces Gabriela emocionada Le dijo repetidamente a la carmelinita ¿Cierto que es hermoso? ¿Cierto que es? No alcanzó a terminar la frase Cuando Suaz Cayó al piso sentada Y no resbaló en cualquier parte No Resbaló Cayó sobre el popó del caballo A la sangre grandísimo Del caballero calvo No conocido de nadie Por estar temblorosa y emocionada La Gabriela no miró el suelo Y nunca vio el popó En la puerta del almacén Mirándolas El señor calvo soltó la carcajada Y riendo Al tiempo que la carmelinita Hacía lo mismo Corrió a levantar a la Gabriela Entonces De un solo envión El señor fortachón Tomándola por debajo de los hombros Levantó a la Gabriela Langaruta Y luego la puso en el piso Alejada del popó del caballo La Gabriela Que había estado de espalda En la levantada Al pisar el suelo Se giró sobre sus talones Y suás Tremenda cachetada Sonó en el pueblo El calvo desconocido Ni se apartó Fue como si lo hubieran pegado Con un pañuelo Entonces Inclinándose Agachando la cabeza Con la mirada hacia arriba Tomó por los brazos A la Gabriela Langaruta La que pateaba pelucas Y le dijo Vos También me gustáis La micela Acto seguido Irgiéndose Y levantándola del suelo Puso a la Gabriela Impertinente A la altura De su cara Y le dio Tremendo beso Si señores y señoras El no conocido de nadie Besó a la Langaruta La Gabriela Al ser besada En un primer instante Puso resistencia Pero después de un segundo Se desgonzó temblorosa Como un pañuelo Aceptando el beso La Langaruta La Langaruta Apenas levantó Una patita Perdón Perdón Levantó la patita Algunas señoras Del pueblo Que salían De la iglesia Desilusionadas Porque no hubo misa Al ver la escena Se echaron bendiciones Al tiempo que decían Santo Dios Ave María Purísima Sagrado rostro Una señora aterrada Sufrió un vaído En aquella época Las manifestaciones Públicas De afecto Eran consideradas Tremendo pecado Acúseme padre Que le di un pico A mi novio Acúseme padre Que caminé Con mi novio Cogido de la mano Acúseme padre Que hoy abracé A mi esposo Si señores Así era La carmelinita Aterrada Que también Miraba la escena No sabía Qué hacer Y entonces Notó que los dedos Del tal señor No conocido De nadie Eran muy largos En ese momento El fortachón Desconocido Sin dejar De besarla Bajó al piso A la Gabriela Desgonzada Y luego De una pausa De su queda Se apartó Y dio media vuelta Para ir caminando Hacia el caballo Un caballo Que por el alboroto De la caída De Gabriela Se había alejado Unos metros En ese momento Cuando la carmelinita Salta Dándole palmaditas En el cuello Le dijo al caballo Vamos Vamos Gascon Carmelinita Al escuchar La palabra Gascon Quedó paralizada Gascon Era su apellido Nota Wikipedia Relativo a Gascon Antigua región Del suroeste Del suroeste De Francia Sigamos A la Gabriela Desgonzada Y temblorosa Recostada Contra una pared Del almacén Carmelinita Tuvo que darle aire Con la mano Y sostenerla Mientras se reponía Con cara de boba De lo que fue Sin duda Su primer beso El beso Que había soñado Desde niña Agarrada Del brazo De Carmelina Que cargaba El paquete Con la ropa Y las alpargatas Para la japonesa Gabriela Caminaba Contoneándose De felicidad Y al tiempo Que lo hacía Le decía A Carmelina Me beso Me beso Me beso Carmelina Sonreía Y entonces Recordó Las palabras De los señores Bonitos Que el día anterior Llevaron A la japonesa Blancos Como perlas Entonces Se detuvo Y abrió Bien la boca Delante Del rostro De Gabriela Y entusiasmada Preguntó Gabriela Gabriela ¿Tengo algo En la jeta? La Gabriela Flotando Ni siquiera Le miró La boca Y así La Carmelinita Y la Gabriela Langaruta Toda Temblorosa Marcharon Con rumbo A la pequeña Hacienda La Gabriela Olía A popó De caballo Pero no le importaba La felicidad Que tenía O que sentía Podía más Que el olor Al arrimar a la pequeña Hacienda Frente al portón Vieron a Rafaela Repartiendo agua Los peligroses Que llegaban Para su devoción En la piedra En la piedra Con la figura Del hijo De Dios Grabada En ella La japonesa No estaba Con la Rafaela Y cuando al acercarse Carmelina Le preguntó Por la nipona Rafaela Ocupada Sirviendo Una taza De agua Para un peregrino Enfermo Dijo Está acostada Al llegar A la pequeña Sala Convertida Ahora En almacén De harina Carmelina Y Gabriela Descargaron El paquete De las compras Y corrieron A la habitación A buscar A la japonesa Y allí No estaba Caminaron A la cocina Y tampoco Luego Fueron Detrás De la casa Y oh Sorpresa Allí Descubrieron Con horror Que la japonesa Muerta de hambre Estaba toda Metida Como si fuera Una piscina En la pila De recoger El agua Llovía El agua Que utilizaban Para la casa La japonesa Con el agua Al cuello Al tiempo Que se restregaba Un pan de jabón De tierra En la cabeza Las miró Y sonrió Carmelina Y Rafaela Quedaron Horrorizadas Y al tiempo Gritaron El agua Para la casa La japonesa Sonreía Entonces Carmelina Pensando 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 En la salud Corrió A sacar A la japonesa Gritando Se va A enfermar Se va A enfermar Con esa Agua Tan helada Pero su actitud La Gabriela La carmelina Y la Gabriela Al tocar el agua Pusieron Cara De placer Y entonces Sin pensarlo Dos veces Llevadas Por el olor Por el olor A popó De caballo Se empelotaron Detrás De la casa Y se metieron En la alberca El agua Estaba Tan caliente Que las dos Mujeres De inmediato Pusieron Cara De placer La japonesa Sonreía En la pila De agua Solo había Sonidos De placer Ninguna Hablaba En eso Rafaela La niña Indígena Asomó En la esquina Que desde Atrás De la casa Daba la pila Y sorprendida Por el espectáculo Se acercó Entonces Carmelina Respaldada Por Gabriela A gritos Le invitaron A que se metiera Diciéndole Que el agua Estaba caliente Y muy sabrosa Rafaela Al ver Que del estanque Salía Como vapor Tocó El agua Y luego Ropa afuera Y se metió La japonesa Sonreía Con esa agua Tan sabrosa Las cuatro mujeres Todas Sumergidas Con la cabeza Afuera Ayudándose La una Con la otra Se enjabonaron Y luego Se pusieron A jugar Y a reír Echándose agua La una La otra El rescato Se olvidó Y allí Por estar en su juego No se dieron cuenta Que alguien Las observaba En ese momento Y por pura intuición Indígena Rafaela Volvió a mirar Y entonces Sin alarma Ni vergüenza Dijo en voz alta Un hombre Un hombre Un hombre La japonesita Nisen muto Gabriela y Carmelina Con el agua al cuello Miraron aterradas Y después de un grito Ahogado Se sumergieron Hasta el cogote Acto seguido Motivada por el grito De Carmelina y Rafaela La japonesa hambrienta La muerta de hambre Miró al hombre Y entonces Sacó un brazo Del agua Apuntando Con la palma De la mano Levantada Hacia él Y acto seguido El fulano Se giró Como obligado Y caminando Torpemente Se fue Abandonó La parte Tras